El gobernador Silvano Aurelis Conejo pidió a la población sumar esfuerzos ante la nueva amenaza de riesgo que enfrenta el estado por la epidemia en el país debido a su nuevo rebrote y el alto nivel de contagio de las variantes del virus. El virus que conocíamos desde hace más de un año y medio ya no es el que estamos enfrentando. Hay mutaciones que nos obligan a tomar decisiones rápidas y acertadas para evitar escenarios como los que tuvimos en el 2020, advirtió el gobernador, esto en un mensaje compartido en sus redes sociales. El mantario destacó que la variante delta puede ser hasta 8 veces más contagiosa y el incremento de casos que se registra ya es alarmante. En indicadores hemos pasado al semáforo amarillo de una semana a otra y empezamos a observar un comportamiento en los números muy parecidos a los registrados en el brote más fuerte cuando tuvimos altos niveles de saturación hospitalaria, dijo. Por ello, Abriles Conejo instó a las autoridades locales, independientemente de que se encuentren en proceso de entrega y recepción, a instalar los comités municipales de salud. Informo para Red 113, Javier Magaña.